El ajo en la cocina, remedio para la medicina. A pesar de que a muchos les desagrada su sabor picante, su olor y su fuerte aliento, sus beneficios para la salud están estrechamente relacionados con estos rasgos. Se cree que los compuestos de azufre del ajo tienen un efecto positivo en nuestro cuerpo. Pueden ayudar con la diabetes, infecciones, inflamación e incluso algunos cánceres como el de mama, estómago, colon, cáncer de esófago y páncreas. El ajo también puede mejorar la función cardiovascular y reducir la presión arterial. También puede reducir el colesterol. ¿Qué más se le puede pedir a este humilde alimento? Nos preguntaremos. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estamos aprovechando sus múltiples beneficios? A menudo hacemos un mal uso de este ingrediente rico y versátil que puede tener muchos beneficios. Ahora discutiremos los 8 errores más comunes con el ajo, las mejores formas de evitarlos y cómo sacar el máximo beneficio de este superalimento. Te sorprenderá saber que el sexto error es algo que la mayoría de la gente hace sin siquiera darse cuenta. Acompáñame en un viaje de sabores y asegúrate de beneficiarte al máximo de este poderoso remedio natural. Aprende con los docentes. Proyecto de cultivos urbanos. El ajo es una verdura que pertenece a la familia Liliaceae. Su nombre científico es Allium sativum y es originaria de Asia Central. Sin embargo, se ha cultivado en todo el mundo. El ajo se utiliza en muchas culturas por sus propiedades medicinales. Y lo ha sido durante miles de años. Según datos de la Fundación Española de la Nutrición, el ajo contiene proteínas, yodo, fósforo, potasio, vitamina B6, compuestos de azufre y la alicina que es el compuesto que más se ha estudiado y a veces se le llama sustancia mágica. Prestar atención a los errores comunes que la gente comete al usar ajo para aprovechar sus numerosos beneficios. Error N.C.Gamio. Puntos 1. Cocinar el ajo durante demasiado tiempo. El ajo hervido es ajo perdido. El libro El superpoder de los alimentos. Tiene una frase muy conocida que enuncia las propiedades del ajo. Disminuye en cuanto más se cocinan. El calor neutraliza su principal compuesto saludable, la alicina. El ajo pierde sus beneficios. La alicina es el resultado de dos componentes, la alinaza y la aliina, que se liberan cuando se tritura, mastica o pica el ajo. La alicina es el compuesto activo del ajo que tiene mayores beneficios para la salud. Este efecto se pierde cuando el ajo está a altas temperaturas. La alicina es sensible al calor, por lo que es mejor comer el ajo crudo o cocinarlo a temperaturas inferiores a 60 a 11. Es mejor agregar el ajo una vez finalizada la cocción. Error Endegade 2. Comer el ajo entero. Lo mejor es cortar o triturar el ajo crudo en trozos para liberar sus nutrientes. Esto se debe a que contiene una gran cantidad de alicina, un compuesto de azufre que le da su sabor, aroma y beneficios para la salud. Esta sustancia solo aparece brevemente después de triturar o cortar el ajo, cuando entra en contacto con el oxígeno. También podría mejorar su sistema inmunológico, protegiéndole de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Esta también es una excelente manera de combatir la gripe y los resfriados comunes. Tanto Healthline como Cleveland Clinic recomiendan esto. El ajo crudo tiene un sabor fuerte y picante. Su pH cambia durante la cocción. Se vuelve más suave y delicada en textura, pero pierde algunos de sus compuestos beneficiosos para la salud. Aunque su sabor u olor no sea muy agradable, no conviene comerlo entero. Te resultaría difícil tragarlo. Tercer error. Comprar ajo que ya está pelado. El ajo en forma de hojuelas, pasta, polvo o pasta puede ser más conveniente, pero siempre es mejor comer ajo fresco para obtener el máximo valor nutricional y disfrutar de todo su sabor. El ajo fresco tiene más alicina que el ajo pelado. Además, si el ajo se manipula y almacena durante un periodo de tiempo más largo, aumenta el riesgo de contaminación por bacterias y hongos. Aún puede contaminarse incluso con la mejor higiene. Los dientes de ajo pelados también tienden a perder frescura y tienen un sabor más rápido que los enteros, lo que produce una textura más débil. Esto afecta no solo al sabor, sino también a las propiedades medicinales. El ajo más fresco tiene más nutrientes y compuestos activos. Ahora sabéis que este es nuestro sexto error. El cuarto error es no lavar el ajo antes de usarlo. El ajo puede contener residuos de tierra, productos químicos o pesticidas en su superficie. Esto puede provocar contaminación de la cocina y las herramientas que utilizamos. También se puede transferir a otros alimentos y a las manos, aumentando el riesgo de contaminación cruzada. También pueden estar presentes residuos de pesticidas, especialmente si el ajo no es orgánico. Estos residuos pueden causar problemas de salud con el tiempo, como problemas hormonales y un mayor riesgo de cáncer. Por lo tanto, es aconsejable enjuagar el ajo con agua simple, agua destilada para eliminar estos contaminantes. Quinto error. Almacenamiento inadecuado. Para mantener los bulbos de ajo lo más frescos posible, es importante saber cómo almacenarlos correctamente. Los expertos dicen que el mejor lugar para almacenar el ajo a temperatura ambiente es en un lugar oscuro, zona fresca, alejada de la luz solar y del calor. Es importante ventilar adecuadamente el ajo, porque el moho y las bacterias crecerán en lugares húmedos o mal ventilados. El moho gris puede causar contaminación de los alimentos si se consume. Aunque normalmente no causa enfermedades graves, moho gris en la lata de ajo. Los compuestos beneficiosos de la alicina también se pierden rápidamente si el ajo se almacena. En un entorno completamente sellado. Las cabezas de ajo deben respirar, por lo que deben almacenarse en una despensa fresca y seca. Lejos de la luz. Para conservarlos, conviene guardarlos separados de otros alimentos. Aunque suene obvio, es importante no guardar nunca el ajo en el frigorífico, porque la humedad y el frío pueden provocar su germinación. ¿Sabías que, como dato interesante, el ajo bien conservado puede durar más de ocho semanas? Una vez abierto, se puede conservar hasta diez días. Interesante, ¿verdad? El ajo tiene una larga vida útil cuando se almacena adecuadamente. Pero a medida que envejece, pierde su agua y su potencia aromática se reduce. Más fuerte y menos sutil. No se recomienda almacenar el ajo en casa durante largos periodos de tiempo, esperando una receta. Ahora pasamos al sexto error. Que todos estábamos esperando. Este es un aspecto que solemos pasar por alto sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué opinas sobre esto? Hay un truco sencillo que conservará los beneficios del ajo. Solo se necesita paciencia. Sí, es difícil para la mayoría de nosotros. La alicina, su compuesto más activo, se forma mejor cuando se pica el ajo. Y luego se dejó reposar. Este proceso activa y libera los compuestos de azufre dentro de la célula, aumentando así su concentración. Un estudio publicado en 2012 en la revista Food Chemistry, se encontró que durante este periodo de reposo, se producía una cantidad significativa de alicina. Lo que aumentó su eficacia. No todo se perdió al calentarse. Dejar reposar el ajo permite una producción óptima de alicina, lo que aumenta sus beneficios para la salud, como la capacidad antimicrobiana y antioxidante, absorción de nutrientes, etc. La práctica de dejar reposar el ajo para obtener la máxima cantidad de compuestos bioactivos. Está respaldado por evidencia científica. Cuando piques el ajo, déjalo reposar durante 10 minutos o más antes de añadirlo a tu cocina. Déjalo reposar incluso si lo vas a comer crudo. Esto permitirá que los componentes entren en contacto. También puedes beneficiarte aumentando la cantidad de ajo en tu preparación. El ajo es un ingrediente popular y común en muchas recetas de cocina, por su gran sabor y olor. El séptimo error es ignorar su interacción con la medicación. El ajo tiene muchos beneficios para la salud, pero también puede interactuar negativamente con algunos medicamentos. Para evitar cualquier efecto adverso, es importante conocer estas interacciones. En teoría, los pacientes con diatesis hemorrágica no deberían tomar ajo, o aquellos que están tomando warfarina, medicamentos antihipertensivos y agentes antiplaquetarios. El ajo diluye la sangre. Por lo tanto, si consumes grandes cantidades o lo combinas con otros medicamentos, el riesgo de sangrado puede aumentar. En casos graves puede producirse hemorragia interna. Esto es peligroso y necesita atención médica inmediata. El ajo reduce la presión arterial. Por lo tanto, su interacción con los medicamentos para la presión arterial también es importante. Es importante asegurarse de que esta combinación no reduzca demasiado la presión arterial. Esto puede causar síntomas como mareos o debilidad. El ajo también puede interactuar con medicamentos que reducen el azúcar en sangre, causando hipoglucemia.